Este viernes 30 de septiembre, 20 horas, se prende la noche en OK Disco Bar, con lo mejor de la música amazónica. GAMBAC en concierto. GAMBAC. Amazonas y cuanda, Amazonas y cuanda, pitaña o papurira. GAMBAC. Y sus mejores éxitos. Y para la farra, el DJ que evolucionó la diversión total. Roberto DBJ. Videomezclas en vivo, además pulseras de neón, luces LED, disparos de CO2, espectacular escenografía en la noche, que elevará tu diversión al máximo. Cover, un dólar con 50 centavos, con derecho a una biela. OK Disco Bar. Porque nosotros sí somos originales. Te esperamos. Hey, Jakey, Jakey.